Te queremos adorar en esta hora, queremos levantar nuestras manos y rendirnos a ti Jesús, nuestro buen pastor, bien eres tú Jesús. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá. Vamos a declararlo. Sucederá, sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá. Levanta una alabanza, una alabanza que muera. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. O sea, yo no sé, no sé, sucederá. sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. O sea, yo no sé, yo no sé que sucederá. 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 O sea, yo ah, prometido estar conmigo, sucederá. Gracias, Cristo. ettecenlos funcion, sucederá. ¿Será que hay alguien que lo cree en esta noche? ¿Será que hay alguien que lo cree en esta noche? Si te buscas, te desayaré Si te amo, me lo perderás Si a ti llamo, siempre me oirás Algo sucederá Cosas como ha dicho Cosas que lo he escuchado Sucederá, sucederá Algo sucederá Sucederá, sucederá Sé que hay alguien que lo cree en esta palabra Lo sucederá Lo sucederá Lo sucederá Sé que hay alguien que lo cree en esta palabra Mientras levanto mi alabanza sucederá Mientras levanto una adoración genuina Si te busco, sé que te hallaré Si te llamo, me responderá Si te llamo, siempre oirá Algo sucederá Cosas que el mundo ha visto Cosas que nadie ha escuchado Sucederá Cuando puede levantar sus manos y declarar que sucederá 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 Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá Este es el momento para que levantes tu clamor al Señor Tu alusión, tu petición, tu clamor Él está pendiente de escuchar a sus hijos Creemos en mí, Señor Yo lo creo 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 Algo sucederá Yo lo creo 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 Y activamos nuestras manos sobrenaturales Yo lo creo 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 Algo sucederá ¿Qué puede Señor? No sé si usted crea en un Dios poderoso en esta hora ¿A dónde están los que creen en un Dios poderoso? Aquellos que se arrodillan y que no dejan de llorar delante de los pies del Maestro Creendo que el milagro sucederá Por la fe los milagros suceden Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de mañana El mismo Dios que levantó el lebrón Al mismo Dios que sanó En aquellos tiempos es el mismo Dios que se pasea en este lugar A su gloria demonios caen En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está Su gloria demonios caen En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está Antes tu gloria demonios caen En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está Se gloria demonios caen En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está Antes tu gloria demonios caen En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está En la muerte ya no hay enfermedad En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está En la muerte ya no hay enfermedad En la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está En la muerte ya no hay enfermedad La muerte ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad En manos de tu gloria, en manos de tu gloria, en manos de tu gloria. En manos de tu gloria, en manos de tu gloria, en manos de tu gloria, en manos de tu gloria. En manos de tu gloria, en manos de tu gloria, en manos de tu gloria, en manos de tu gloria. Yo lo creo, 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 algo sucederá, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo.